Vimos hablando bien tempranito esto de que sobrecilleron a Macri en la causa por espionaje a familiares de víctimas del hundimiento de Lara San Juan y para hablar de este tema es que ya está conectada telefónicamente con nosotros, Valeria Carreras, la abogada querellante en la causa justamente de Ara San Juan, a quien ya podés saludar, Leo. Sí, Valeria, ¿qué tal? Leo Cofrete saluda aquí en la mañana rebelde, un gusto. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te va toda la audiencia? Por supuesto, muchas gracias por el llamado. Sí, acá asistimos no solamente a que se sobrecee a Macri y a sus adláteres, sino por el tema del espionaje, sino que se convalida el espionaje, se lo legaliza, se lo legitima con el pretexto de que algunas circunstancias, ya no solamente como el año pasado la peligrosidad de mis representadas o el peligro que representaban ellas para la seguridad del presidente y o para la seguridad interior. Ahora van por más. Dicen que ahora en el fallo de Giacobucci, en el voto, dice no solamente cuando se torne un posible peligro, sino también hay que tomar este tipo de medidas cuando haya festejos, algarabías, homenajes, protestas, marchas, concentraciones de personas. Es decir, creo que le falta decir tres o más personas, ¿se acuerdan? Cuando hay estado de sitio, no se puede estar reunido más de tres personas. Bien. Bueno, eso es lo que viene a dar la alarma, la alerta, la gravedad de este fallo amañado, este fallo apellido, este fallo tendencioso, subjetivo, y dirigido por quien se beneficia, ¿no? Por supuesto, la mesa judicial de Macri. ¿Y por qué digo esto? Porque con esta justificación de facultades que no tiene la AFI, ¿sí? Entonces estamos expuestos todos. Todos quedamos expuestos a que a alguien le parezca que ya ni siquiera tenemos que parecer peligrosos. Ya con el hecho de decir, sí, creo que ya son dos o tres, pueden generar un peligro para la seguridad interior, y ustedes me preguntarán, ¿qué pueden haber hecho esas mujeres contra, hablo de las mamás, las esposas, las hermanas, de los tripulantes de la ciudad de San Juan, contra la seguridad interior? Bueno. En este fallo dicen que era necesario controlarlas, vigilarlas a través de la AFI, porque estaban en la vereda de la base naval de Mar del Plata. Entonces que, siendo una institución, la Armada, estar en la vereda de la base naval la ponía en peligro. Recordemos, porque hay miles y cientos de fotos publicadas, gracias a la cobertura del periodismo en aquellos momentos en donde no aparecían el submarino y los tripulantes, ¿qué tenían, qué pedían, qué hacían estas señoras? ¿Tenían en la mano una bandera y la foto de su hijo, o la foto de su esposo, o un dibujito del hijo esperando al papá? ¿Cuál era el peligro que le podía generar, o el riesgo que le podía poner a la base naval de Mar del Plata cuando los uniformados y los que portaban armas eran los que estaban del lado de adentro? Bueno, no había, no hay, y es imposible sostener lo que dice este fallo. Pero, pero, disculpa que haga todo de corrido, nosotros ya sabíamos lo que iba a suceder cuando, luego del procesamiento de Macri, atraen la causa como dropista. Todos sabemos que cuando caen como dropista, es caer en el triángulo de las Bermudas, la justicia desaparece completamente, desaparece la igualdad ante la ley, desaparecen las garantías del debido proceso, desaparece para el que no tiene el poder ni los contactos, todo. Y eso sucedió. Como sabíamos que esto iba a pasar, y como el año pasado ya lo sobreselló la sala, la sala 2 de Comodoro Pi, entonces interpusimos el día 20 de julio del 2022, ante el redator de Naciones Unidas, un pedido de intervención, en este caso particular, por estar vulnerándose los derechos humanos, derechos humanos que son ni más ni menos que el derecho a la intimidad, el derecho a, también, el acceso a la justicia. Y luego lo reforzamos unos días después entregándoselo en mano al redator que había venido de visita a la Argentina y estaba parando en Jujuy. Así que nosotros abrimos ya esa línea internacional, acá no tenemos la justicia, esto ya se nota, está salta a la vista, ¿no? Y sí voy a interponer el recurso ante la Corte, porque son los pasos procesales que he aprendido, son las herramientas que tiene un justiciale para acceder a la justicia. Pero que estoy totalmente convencida que va a ser más de lo mismo, ¿no? Porque no merece esta Corte ningún tipo de respeto de mi parte, ni de esperanza por parte de muchos de los ciudadanos. ¿Qué recurso queda entonces? ¿Apelar a este sobreseguimiento? ¿O es definitivo? Queda solamente el recurso ante la Corte Suprema, que lo tengo que interponer dentro de los bienes, ¿sabes? Bien. Valeria. ¿Lo pedí? Sí. No, este fallo, ¿no? Donde no es que dicen que no lo hicieron, o sea, efectivamente hicieron este espionaje. ¿Crees que puede llegar a sentar precedentes para que ahora, no sé, nos espiena a todos? Totalmente. Sí, sí, es lo que estaba diciendo. Mirá, esto yo ya lo advertí el año pasado. Ojo, es peligroso esto decir que, por las dudas, te espío. ¿Recuerdas del algo habrán hecho? Bueno, eso es por las dudas, te espío. Y es así, la lectura, digamos, llevada al llano de lo que dice el voto de Yacobuchi de ayer es, en todo momento y en todo lugar es válida y legal la intromisión y la tarea de la AFI de investigar, ¿sí?, por sí misma, no con la ronda de un juez. Ya te digo que él cita todo tipo de escenarios. Me faltó decir en un baile del corso, del carnaval, porque dice en festejos, en algarabías, en homenajes, reclamos, en marchas y en protestas. Es decir, siempre. Por eso yo decía, si nos juntamos tres personas y a alguien le parecemos que puede ser un objetivo nuestra actividad, bueno, entonces seguramente vamos a ser espiados, fotografiados, seguidos, reportados. Por eso bien lo que decimos, Valeria, que lo peor no es el sobreseguimiento en sí mismo a Macri, sino que esto es una carta blanca para seguir actuando en ese sentido. Bueno, y sobre todo porque esa es tal cual la lectura, sino que además no nos olvidemos que el gobierno que asume ahora va en la misma línea y con los mismos personajes del matrismo. Y en el matrismo no lo dice esta abogada de barrio, lo dijo la Comisión Bicameral de Inteligencia y lo dijo también un juez federal de la Nación, como fue Martín Bava. Hubo un plan sistemático de espionaje ilegal. Entonces yo digo, ahora sí estamos en riesgo, muchos, muchos, porque este gobierno que viene de unión, coalición, alianza, lo que vos le quieras decir a mi ley con Macri, va a ser cosas muy, no quiero decir ilegales, inmorales, pensó en eso. Este fallo va a implementar políticas tremendas y seguramente con cualquier excusa de las que brinda este fallo se va a poner a motorizar la cacería y la clasificación de los ciudadanos. Alguien habló de la ley de seguridad nacional hace poco, ¿no? Y sí, la quieren instaurar. Este fallo tiene una frase que a mí me llevó a la dictadura, tal cual como vos la estás citando, ¿no? Y esta gente es negacionista, esta gente que va a asumir, no solo es negacionista, sino que reivindica la dictadura. Y siempre dicen eso, bueno, reconocemos que hubo excesos. Bueno, acá en este fallo dice el juez Jacobucci que se puede actuar teniendo en cuenta la proporcionalidad y actuando discrecionalmente. ¿Esto qué quiere decir? No caer en exceso. Entonces, el día de mañana cualquier cosa va a decir que fue un exceso del funcionario. Listo y ya está. No, fue una violación absoluta del derecho a la intimidad que tenemos todos los ciudadanos, y en este caso tenían mis representadas, y que han sido vulnerados. Por eso es muy peligroso en este escenario. Yo lo de Macri creo que para la audiencia es historia antigua. Ya saben que maneja la justicia, ya saben cómo asumió procesado por escuchas, y automáticamente fue liberado, esculpado de esa causa, y también en esta, y así, ¿no? Y cómo está imputado en un montón de otras causas y no sucede nada. Lamentablemente el gobierno que va, que es la ideología que yo abrazo, más allá de mi rol de abogado y de representado, yo también soy ciudadana y elijo, ha dejado mucho que desear en el plano de, justamente, intervenir drásticamente, con peso y con poder, a la justicia. Y cuando hay que intervenir, hay herramientas para hacerlo, y no se hizo. Se dejó avanzar, se dejó avanzar, se dejó avanzar. Bueno, acá tenemos los resultados. Siguen manejando la justicia, nunca hubo poder real de parte de este gobierno. Y respecto a mis representadas, bueno, nunca hubo un llamado, un apoyo, un nada, en esta batalla que han dado absolutamente en soledad. Seguro. Bueno, Verónica, te agradecemos por la información, por ayudarnos a pensar qué significa este sobrecimiento, y alertarnos en lo que puede venir con respecto al espionaje, y a no estar seguros nosotros como ciudadanos de vivir en plena democracia. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, gracias por ocuparse, Chancito. Muy bien, hablábamos con Valeria Carreras, abogada querellante mayoritaria en la causa de Lara San Juan.